Bien divertidos Yo despistaré en mi voz Necesito un buen azote Te voy a hacer bailar Vamos a dormir Yo quiero en coche Y canté a la espíritu Toda la noche Yo quiero en coche Con amigos y extraños Con sus voces en los baños Siempre te he estado largas Marga, 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 marga No me veo en coche 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 que voy a hacer bailar prepárenme que te traen prepárenme la proposición vamos a partir con la noche y aprender a decir con la noche 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video